Hola, soy Bernardo, buenos días a todos, buenos días a España, buenos días a México, por ver el video, muchas gracias por ver el video, gracias, gracias, muchas gracias, y en este video, si ves, tengo un video de Sergio Ramos, en el año pasado, cuando se ha perdido y ahora se está preparando. En este video vamos a ver otra video de Sergio Ramos en el entrenamiento. Se está preparando para el campeonato, para la Liga Francia y tenemos nuevos videos. Gracias por ver el video. 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 No olvides de compartirlo. Y eso es. Hasta la vista. Chau. 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 Chau.